bueno este el pastel es igual de los civil porque lo patrocinó el buen amigo leandro oscar leandro rutia que él es el que lo donó así es de que ahí está gracias gracias al amigo así a dónde también felicidades y felicidades a dónde está el error aquí también no ve el error aquí está mirá este boladito que tiene ahí ve es como que es de otro sabor vamos a meterle el dedo ahora vamos a meterle el dedo vamos a meterle el medio vamos a meterle el dedo y no más ratito vamos a meterle el dedo vamos a meterle el dedo pues si entonces matanza general como es que lo vean matanza general creo pero que lo partan le partimos a la madre no dice el agua a la mano ah si porque no hay que cantar porque no es el cumpleaños si no está con tu cumpleaños ni el agua porque tengo la mano en la cintura jajaja pues si quien le va a partir y quien le parta a la madre la madre con esto con las puntitas jajaja la puntita la de los hijos no pero el dedo es que no por eso le va a hacer un círculo pero lo mejor lo va aquí o sea no es lo sacando más chiquito no es nada que va a dar es por eso te estoy diciendo si es por eso curva es por eso es por eso es rico es rico si Potato vaya pero si yo creo que se merece un aplauso vamos por los 100.000 abierto el triche insertado que yo me dijo la comida me agarró un boleto para bajar y a otra para bajar y a otra es porque es de la que dicen pues yo no sé de la pieta tiene que que cuando no hay guarro para que yo voy a dar paso a eso paso 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 ahí está bien ahí también vas porque yo los he traído o sea que ustedes siempre pelean siempre peleas con el juez y se ponen las mismas camisas casi solo los no se ha chamboso no se van a poner las mismas no se vayan a chacau darle salude des Después, quizás yo. Te lo doy después. Después, ajá, ajá. Ah, Carolina. Ya, ya veo usted. Son ticas. Vamos a ver como 20 repetidos. Hay que te quemar por el otro lado, ¿sabes? Gracias. Vale. Ahí lo colgamos en el mismo. No, vean que aquí. Ya no saquen que ya no. Sí, porque no hace. Ya no se acaban los malos. Bueno, y por si ven también este video, aquí hace falta Kenny, la nena. ¿Quién más? Falta el loro. Chocorriza. Chocorriza. Isa. Pero Isa dijimos que queríamos hacer una videollamada. A ver quién nos puede contactar por ahí. La pati. Tal vez alguien contacta ahí a pata de hierro en una videollamada. Tal vez alguien. Ahí está trabajando los dedos ahí. Ahí está trabajando los dedos ahí. Ya está recomecido a algunos. Ya lo va a meter a la caja y lo voy a meter a la caja. Le quería dar a los niños. Vaya, ¿ves? ¿Qué onda? ¿Para qué te lo quitaste? ¿Para qué te? ¿Para qué te? ¿A mi me gusta? ¿Désegú? No, no, Diego. ¿Sí? ¿Ya te lo comienza? ¿Qué onda el loco? Ah, no. Pero ya me llené. Todo el ratito me la como todo. No le has preguntado No, lo que pasa es que yo Yo me estaba preguntando ¿De dónde es? ¿Eca? ¿A dónde vive? ¿A dónde vive? ¿Que no te va a gustar? ¿Alguien sabe que te ha gustado el marido ahora? ¿De la frontera? ¿De ella nos visita? Sí A ella le vamos a preguntar Calmado, ¿no? ¿No, hombre? Calmado, calmado ¿Qué quiero hablar con ustedes? Se fue en la opción también Se fue en planazo Ese fue Ese fue Ajá, que nosotros mañana se busquen a trabajar ahí ¿A dónde? A la frontera ¿Y un solo se puede ir con nosotros? Ajá, yo ¿Van a ir a trabajar? Sí ¿Y quiero ir a posada también? ¿Verdad que los centros de prostitución ya están abiertos? ¿Por qué no se le da, güey? No se le da, güey ¿Por qué no se le da, güey? ¿No se le da la cara, güey? ¿Por qué no se le da, güey? No se le da la cara, güey? ¿Cómo no entiendes la plática, güey? Yo soy algo centrado, gente civilizada Espérame, espérate Ajá i Cuando pasimos pastelas en la casa y que llegó Iván Ay, que lo hartó también, eh Y dijo, Iván, se lo voy a tenerle Yo le voy a hacer el plato, le voy a hacer la mordida Y niega todavía que cuando estábamos allá en la calle Cristal Estaba pedo y pedo en la noche Yo empecé a caer con el sol con la pincha Yo empecé a caer con el yo roncando hasta la tele Y yo estaba roncando Un, tres cuartos Tres cuartos, trapeza de tu Bueno, es como este pastel, Bob Ajá, es como este pastel ¿Y ustedes cuántos años tienen, pues? ¿Cómo edad? Pues sí, es que los otros, miren Tienen 17, bro Pregúntenos, no se han salido No, ajá, es que uno, uno es bien chambroso Cuando uno mira a una persona desconocida y está así como en el grupo Por lo menos ahorita, uno está con aquella babucada Que sí, de dónde ir Eso, cabal, tienen que ver el primer video Ahí nos fuimos tú, ¿no? No, pero fíjate que, pero sí se puede presentar nuevamente, porque en este video Los que no han visto, cuando se presentó Ajá, pero eso no debe Pero ustedes preguntan Venite, que estás muy lejos Cuancho Estás muy lejos, vos estás muy lejos Solo así, solo eso No, yo no lo voy a tocar, ni idea Este hielo, ¿verdad? Pues sí, sí La mañana, velo, Dios Espera, ¿por la primera pregunta? Sí, sí, ya lo digo Vamos a ver ¿Hay alguna uquera? ¿De la frontera de Uquera? Sí Vaya Está inventando No, eso es la pregunta Eso es la de la toalla Ajá, hielo Ahí va la baña Ya la bañamos la pregunta A nosotros, ¿eh? Y alguna así Yo le pregunté Mira, ya lo que trabaja De decirle, preguntar nada Ellos están entrevistando ¿Usted es amiga bien cercana De para cogerlo? ¿Ah? No ¿Moseta? Ajá ¿Son amigos? ¿Son primos? ¿O qué son? Amigos rivales Amigos ¿Y hace cuánto Me conocen Con un muchachón ahí? Hace como Cinco A mí me haces Pero no me ponía A ver en el niño Maceta, vení pues Maceta, ahora Ya se va a romper Vení con maceta No, no me ponía ¿Qué? ¿Qué?